cuarto día haciendo trading ayer se publicó el primer vídeo y ayer hice como un recuento y le quiero mostrar aquí de todas las transacciones recuerden estamos en un reto haciendo trading con inteligencia artificial estamos usando vinex porque en vinex tú puedes como usuario en cualquier parte del mundo tú puedes tradear con acciones en la bolsa de valores y con cripto moneda yo voy a dejar mi enlace de vinex aquí debajo en dado caso que usted quiera probar estoy probando con dinero falso estoy probando no me voy a desesperar yo sé mi mente máquina y dice guau ya yo pudiera estar ganando todo esto cuarto respira probando viendo con dinero falso porque tú lo hiciste con dinero falso marciano si tú crees en tu proyecto porque yo mismo con el dinero real como es dinero real quería cerrar la operación cuando veía que estaba ganando mira ahora yo tengo una operación abierta de 652 dólares ganando yo hubiese cerrado esa operación pero como es dinero falso estoy enfocado al plan estoy enfocado a lo que me dice chat gpt porque lo probé con dinero real y yo me desesperaba cerraba la cosa antes de tiempo y por eso es que lo estamos haciendo con dinero falso ahora ustedes recuerdan que en este mismo canal yo subí un vídeo haciendo otro experimento me gusta hacer este experimento porque me da para crear contenido de un fondo de inversiones usando chat gpt mírenlo aquí yo a ese fondo de inversiones le metí cinco mil dólares reales y ese fondo de inversiones hoy yo le metí cinco mil dólares el lunes y hoy tiene cinco mil ochenta y un dólares o sea yo estoy ganando un 1.6 por ciento de la cuenta yo lo entre eso como que el viernes pero el lunes fue cuando comenzó y se compraron todas las acciones mírenlo ahí yo le puse la foto aquí pero muéstrase lo aquí mismo ahí están los cinco mil dólares y yo he hecho un 1.6 por ciento de la cuenta pero con mi estrategia digámosle así con mi voz fíjense yo comencé con 10 mil dólares usted lo vieron aquí ya yo tengo 11 mil 346 dólares eso es más de un 13 por ciento 10 mil por ciento 10 mil por 13 por ciento 1.300 sí señor más de un 13 por ciento ojo un fondo de inversiones que para yo estar en este fondo de inversiones me están cobrando 30 dólares cada tres meses me cobra 30 dólares y este bot estamos trabajándolo gratis para la comunidad mira lo que está dando está dando ojo y yo no abierto team viewer ustedes bien que yo no abro team viewer yo no estoy viendo nada yo simplemente le pregunto y hago el trade hay tres vídeos para que lo vean y que lo entiendan esto no es una herramienta que te dice el futuro no esto no es una herramienta que te dice qué va a suceder mañana no porque yo le puedo mostrar aquí de las transacciones que yo tengo yo he hecho 14 transacciones pero vamos a mostrarle aquí vamos a poner la cuenta de bst dinero fake todo de transparencia total aquí hay 13 transacciones de las cuales ok en el teléfono yo se lo puedo mostrar más fácil a ustedes ya vieron el total yo comencé con 10 mil dólares y ahora tengo 11 mil 300 verdad aquí mira qué fácil usted puede ver todas desde que yo comencé comenzamos perdiendo mira todavía faltan más esta no va esta última no va comenzamos desde aquí de la de tesla una 60 dólares 200 dólares dos pérdidas después tesla un short que tengo que aclarar que este short el bot me dijo ciérralo en 165 y bajó a 165 pero yo ojo aquí ojo aunque era dinero falso yo la cerré por eso es que lo quiero hacer con dinero falso para aprender del bot aprender los horarios hay muchos trucos ok por eso que estoy haciendo todos estos vídeos para que usted sepa que lo que usted va a usar porque tú no puedes esperar que a las 3 de la mañana te va a dar un buen análisis hay horas específicas eso lo que yo me estaba dando cuenta coño por dónde va mira otra no sé cuántas transacciones que vaina ya perdí la cuenta una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve 10 11 12 13 14 y no ha cerrado la de tesla van 14 transacciones de las cuales 14 transacciones 1 2 3 4 5 6 de esas 14 han tocado el stop loss o sea que han sido pérdidas pero mira la pérdida como son 60 100 100 100 versus 130 que aquí no iba a ser 130 vuelvo y repito aquí yo podía haber ganado más en esta de tesla 80 en google perdí 95 con bitcoin perdi 83 con tesla después 60 dólares con apple 130 gané con con meta gané 136 con btc 261 con google todo eso está ahí yo aquí no le estoy mostrando de que mira aquí mi perfil no ustedes vieron los vídeos en donde yo puse la orden ok perdí 60 con bitcoin quiero hablarle de esta me dijo el bot me dijo eso fue ayer que me dijo si llega a los 27 27.350 abre una orden la abrí pero me dijo pon un stop loss en los 27.200 y qué pasó con el bitcoin bitcoin se fue a 26.200 ayer 26.300 o si yo no hubiese tenido ese stop loss no iban a ser 60 dólares lo que yo iba a perder ok aquí mira netflix 225 225 amazon un short a amazon ayer que amazon estaba super subiendo yo nunca hubiese metido un short a amazon ahí pan ayer mismo se cerró míralo ahí el 18 de mayo ahí mismo pan pan a las 9 de la mañana y se cerró a la 1 de la tarde 145 dólares apple ayer a las 9 de la mañana y se cerró hoy cuando abrió el mercado a las 9 y media a las 8 y media cuando de aquí ojo ganando 171 dólares y la de tesla señores tengo el culito así miren el stop el take profit donde está en 180 estoy ganando 600 dólares recuerden que la de tesla fue el lunes fue la primera vez y fue un análisis en el diario que se hizo ok fue un análisis en el diario así que esa se va a tardar más para hacerse yo la voy a dejar ahí yo la voy a dejar ahí vuelvo y repito esto es una herramienta para los que hacen trading porque la van a usar y la van a a moldear de su manera la van a moldear de su forma ok van a decir ok yo hago trading lo van a probar a decir la mejor hora para usar el bot es esta hora yo tengo gente llamándome diciéndome marciano hay una hora específica y yo eso no lo creía pero si hay una hora específica porque piénsalo a las 3 de la mañana que análisis del diablo te va a hacer que analista te va a hacer un análisis a las 3 de la mañana hay que tomar en cuenta en qué intervalo de tiempo es que yo estoy haciendo la operación en el horario en el diario en el de cuatro horas hay que tomar eso en cuenta con bitcoin de las tres operaciones que he hecho he perdido dos así que con bitcoin estoy medio como que no me está gustando mucho pero igual yo lo voy a hacer porque de eso se trata esto vamos a comenzar a meter las órdenes vamos a comenzar aquí con btc día en si me da un short aquí me va a dar un ataque fíjense que esto es sin entrar a trading view sin hacer más nada yo no estoy usando más nada obviamente si tú usas otras herramientas para ayudarte es mejor ok eso es lo que yo quiero que ustedes vean que es esto no es una bolita mágica que te va a decir el futuro y cómo hacerte millonario no te va a dar operaciones buenas y operaciones malas me dio un short me dio un short en los 26 mil 810 para cerrarlo en los 26 mil 600 vamos a respetar lo voy a mandar otra vez a ver mucho movimiento pero me dio un short en la primera otro short igual en los 28 mil 830 ahí está hoy es viernes 19 de mayo son las 8 51 hora chicago igual 25 x ojo que me está diciendo si toca 28 mil 810 se va a ir a take profit 26 mil 6 6 0 take profit en los 26 mil 6 6 0 tú puedes ver una y decir que no te gusta 26 9 6 5 no me gusta fíjate voy a hacerlo eso no me gusta voy a apostar 72 dólares para ganarme que es esto no me gusta voy a darle tiempo voy a darle tiempo no no me está gustando y así tú vas a poder decir no me está gustando esta operación yo no la tomo se jodió vamos con otra no me gustó esa operación no me está gustando esa operación pero se va se va pero déjame yo coño la entro o no la entro confía a 28 mil 26 mil 810 y está cayendo bueno vamos a hacerlo porque que lo que detecta esto es si rompe este soporte se va a ir al siguiente soporte mira que está tan cerca hasta tesla del take profit es impresionante ganando 600 dólares ok ahora me dio un long pero mira donde me está dando el long si sube a los 26 mil 950 yo puedo poner el long y el short porque aquí me está diciendo si sube a los 26 mil 950 se va a ir a los 27 mil so yo voy a poner el long y el short para que ustedes entiendan ese concepto que esto es algo nuevo que se está implementando vamos a poner long el precio de bitcoin ha estado en tendencia alcista en los últimos días pero en las últimas horas ha mostrado signos de debilidad al no poder superar la resistencia de los 27 mil actualmente el precio se encuentra por debajo de la media móvil de 50 periodos lo que indica una presión bajista el rc está por debajo del nivel de 50 lo que también por lo tanto se recomienda una posición corta vamos a pegar aquí la posición long también de acuerdo de 50 se ha estado consolidándose en un rango estrecho entre 26 mil y 27 mil durante las últimas horas se espera que ese rango se rompa pronto y de que la tendencia general es alcista ok vamos a poner el long y el short ojo porque yo le estoy dando dos condiciones ok vamos a poner un long también vamos a probar porque esto es dinero falso 26 950 26 950 26 974 que abuso eh 500 dólares 25 take profit en los 27 250 que está vi que está en un rango bien débil bien bien débil y 26 750 fíjate fíjate dónde está el stop loss fíjate dónde está el stop loss se fue listo ahí tengo un long y un short que sea lo que bitcoin quiera esa es la magia de esta herramienta si toca aquí se va para arriba si toca aquí se va para abajo cuánto tiempo yo me tardé en determinar eso segundos pero eso el analista técnico se tarda horas viéndolo se sienta en el trae la pantalla ve analiza ay 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 cómo lo hacemos entienden esa es la magia de esto vamos ahora con bolsa a ap l una hora análisis ok un long en apple entrada 175 vamos a ver el análisis de apple vamos a ponerlo por aquí para que usted lo lea mejor entonces dice análisis de apple ha tenido un fuerte impulso al sistema en los últimos días alcanzando nuevos máximos el precio se encuentra por encima de la media móvil tarará 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 vamos a darle precio 175.77 con un límite obviamente y vamos a poner lo mismo 500 dólares 500 dólares aunque la cuenta está creciendo le puedo poner más pero cuando tengamos 20 mil lo vamos a hacer con mil dólares 177.50 y el stop loss en los 174.50 bien pegadito bien pegadito nos fuimos subió ahora mismo mira eso va a entrar esa orden de una vez va a entrar continuemos de una con meta vamos a ver sin hablar mucho rápidamente ok ahí está error vámonos con TSLA para verlo nada más a ver si lo cierro porque quiero loco por cerrar esa de Tesla loco por cerrarlo Tesla una hora mmm me lo manda para 181 yo la voy a dejar abierta esa yo la voy a dejar abierta porque ahora me está diciendo que se va para 181 vamos a ver yo voy a dejar esta abierta lo voy a meter otro otra vez vamos a dejar que esta se dé y ya vamos a darle con Google nuestro querido Google que no hemos perdido una con Google fallo 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 vamos a ver hay otra versión tengo que actualizarlo para eliminar estos fallos para que ustedes vean como que nosotros estamos trabajando aquí es fallo fallo arreglamos arreglamos ok mi gente tenemos el día entero en esto disculpen bueno ustedes no van a sentir nada pero hubo un corte como de 4 horas tratando de resolver porque me estaba dando un error seguimos con la prueba del bot vean el primer video vean el segundo vean el tercero vean el cuarto cuando nos fuimos esta mañana me dio un long y un short en Bitcoin que pasó que Jerome Powell estaba hablando yo entré en un live stream y todo y en el live stream me dio el short y me lo cerró en pérdida y me cerró el long en pérdida también dos transacciones perdidas pero presten atención ahí mismo que esto pura transparencia aquí mi gente pura transparencia pura y dura transparencia que esto Amazon y Amazon que me dio ok Amazon me está dando un long ok y mírenlo aquí esto no se puede cambiar señores esto es con dinero fake ustedes saben ya con dinero falso mostrándole aquí qué pasó con Tesla pegó Tesla directamente a donde dijo ustedes recuerdan en el primer video vayan a verlo porque tienen que verlo que me dio un long de unos cuantos días que me dijo que entre en los 170 ese long fue hace varios días y por eso quiero mostrarlo aquí porque ha sido la operación que más he ganado en un long en un no solamente un long sino en el diario y pegó fíjate aquí vean vayan a ver el primer video que yo lo estaba viendo que me dijo entra me dijo entra si toca los 170 recuerdan me dijo aquí entra cuando toque los 170 espérate tengo 4 horas aquí aquí tocó los 170 y subió lo mismo que dijo mira a los 180 aquí en los 170 y cuando entró se disparó y cerré aquí en los 180 un 6% y aquí está mírenlo aquí si yo lo voy a compartir aquí ustedes pueden ver el porcentaje que gané un 138% o en monto de ganancias yo hice 691 dólares ok ahora para hacerlo más rápido yo como me está dando problemas el bot yo lo estoy haciendo más rápido aquí voy a hacer todas las órdenes es muy peligroso porque una es viernes dos el mercado ya va a cerrar en unas horas pero yo como quiera lo voy a hacer porque estamos probando que yo me voy a dar cuenta con esto de que a esta hora no se puede entonces vamos con Apple primero si estas fallan es porque a esta hora es mejor hacerlo en la mañana Apple LOM con entrada en 175 con 50 entonces vamos a poner aquí 175.50 con su límite ahí y vamos a poner igual 500 dólares 500 dólares 25x take profit 177.50 señores más transparencia no van a encontrar ustedes mira pura transparencia aquí stop loss 174.50 se fue vamos a hacerlo rápido porque ya el video está largo Apple pa 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 usted lo puede leer ahí Google LOM en Google en el marco a largo plazo actualmente ok Google vamos a poner aquí a buscar Google G-O-O-G hola ok pero mira me está dando una entrada en los 123.60 ojo la entrada que me está dando con Google para un LOM 123.60 500 activar 123.60 límite 123.61 25 take profit 124.80 ganas 123 dólares stop loss 122.50 perder 100 y pico de dólares ok Google perfecto 123.60 entrada ahí va a tardar un poquito para entrar pero en análisis técnico muestra una tendencia alcista a largo plazo con una tasa fase de consolidación actual el precio se encuentra por encima de la media móvil de 50 días y con un RCI un territorio sobre compra en el marco de tiempo de una hora el precio ha roto recientemente la resistencia de los 123.50 ok por eso que me dice que entre en los 123.60 pero ahora mismo está bajando pero vamos a entrar vamos a entrar Google Netflix 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 ok pura transparencia aquí señores pura transparencia Netflix me da un LOM activar precio de activación 366.50 límite voy a poner 366.45 hay 500 dólares 500 dólares take profit 372.50 vamos a ver si eso sucede cuando el mercado abra 362.50 ok aquí estamos para perder 134 pero ganar 200 dólares hay que ver pero tiene que llegar a los 366.50 se fue otra orden abierta y Amazon otro LOM cuál fue la que me dio el short Netflix LOM Meta ya la mandé el de Meta y díganme siempre en los comentarios yo voy a estar leyendo si es mejor que lo haga así más rápido que yo mande todo y después venga aquí a hacer todas las órdenes activar precio de activación 245.50 500 dólares con el límite en el punto 62 take profit 247.50 stop loss 244.00 listo listo listillo ahí se fue también hay que ir poniendo las órdenes y ya puse Netflix en una hora Amazon ahora va Amazon y veremos qué sucede LOM cuando toque los 116.60 perfecto 200 dólares para ganar para perder 135 bien así me gusta tú ves son cosas que tú usándolo con el tiempo tú te vas a dar cuenta aquí me gusta esta perder 75 dólares pero puede ser que gane 200 dólares no está tan mal 115.93 cuando suba si no sube no sube listo cinco órdenes Amazon Meta Netflix Google Apple no voy a poner Tesla vamos a pedirle a Tesla a ver pero Tesla ya me dio otra y me dijo que si va a ir para los 182 vamos a ver qué dice ahora con Tesla si me da un short yo le entro porque eso eso es lo que yo quiero decirle con esto yo lo estoy probando con los ojos cerrados mira entrada cuando suba los 180 con 50 dice Tesla y ahora mismo está en los 179 con 27 yo podría entrar cuando suba los 180 con 50 o sea yo puedo venir aquí y poner 180.50 vamos a meter el de Tesla también porque esto es probando que estamos 180.50 límite principal 500 también le metimos Tesla que no le vamos a meter a Bitcoin ya o no vamos a meterle a Bitcoin también porque esto se trata de probar Bitcoin me está fallando yo creo que por el horario hay que yo tengo que conseguir una buena hora para mandar las señales de Bitcoin para perder 138 dólares coño no me está gustando pero si lo pierde lo pierde si usted está perdido con esto vea los primeros videos vea los primeros videos ok vamos con BTC último BTC yo creo que se va a dar antes de que llegue el lunes long BTC un long longuesito de BTC en los 26.000 límite no me gusta pero bueno 500 dólares 25x take profit 27.250 stop loss 26.800 se fue listo 7 órdenes aquí la hice todas si sé que había hecho dos pero perdieron esas dos vamos por más 7 órdenes más en total señores yo estoy pensando dejar de pedirle de Bitcoin porque porque de la se han perdido 8 órdenes verdad yo voy a hacer voy a ver cómo saco todo esto para un PDF para mostrarle ahí y dar unas estadísticas pero tenemos como alrededor de 16 órdenes de las cuales 8 pérdidas 8 ganancias 50 y 50 pero ustedes ven las ganancias de cuántos son recuerden comenzamos este reto con 10 mil dólares que ustedes lo vieron aquí pura transparencia le voy a mostrar mis fondos aquí no tengo dinero mucho dinero real pero en futuros usted va a ver aquí cuánto yo tengo ahora mismo 11 mil dólares eso es una subida de un 11 11.2% en los primeros 4 días probando este bot 8 pérdidas 8 operaciones en pérdida 8 operaciones en ganancias pero 4 de esas operaciones son con Bitcoin así que me tiene un poquito tú sabes tiene un poquito concernado me tiene un poquito pensativo Bitcoin si deberíamos de seguir dándole o si sacamos a Bitcoin de la prueba ok porque va a funcionar hay que ver con qué va a funcionar y veremos que no se han cerrado no se han ejecutado ninguna órdenes si llega el lunes y me dice algo distinto y no ha entrado ninguna de estas operaciones yo lo puedo modificar no en el diario no en el de una hora si a los me gustó como siempre una bonita arriba Marciano Finanzas cierra sesión Música Música Música